Si gente, Spider-Man 2 Enter Electro es peor de lo que recordamos. Ya más de 20 años de que este juego se lanzó de forma exclusiva para la Playstation, siendo la secuela de un juego tan icónico como el desarrollado por Neversoft. Y uno pensaría que la continuación estaría a la altura, pero debo decirles que este jamás me ha gustado del todo. Incluso para rejugarlo me parece una experiencia más pesada de lo que me gustaría admitir. Desarrollado por Vicarious Vision, este retoma todo lo que hizo grande a su antecesor, con niveles donde debemos avanzar golpeando matones o rescatando rehenes que se encuentran en el peor lugar posible en el momento incorrecto. Todo suena similar, pero hay algo que no más no me termina de convencer y cuadrar. En realidad son varias cosas, la música, los escenarios, incluso la selección de villanos me parece un gran impedimento para poder disfrutar de este título, tal y como se supone fue planeado. Pero a ver, vamos por pasos. La historia es muy extraña. Desde videos anteriores les he dejado claro que me parece muy ridícula la forma de actuar de Electro y en general todo el planteamiento que motiva a los personajes a hacer cualquier cosa está muy fuera de lugar la mayoría de las ocasiones. Nuestro chico de la chispita en la cara amanece un día de buenas para ser el líder de un grupo de enemigos clásicos del arácnido. Estos le obedecen por alguna razón que se escapa a mi comprensión. El punto es que quiere conseguir un diamante brillante con el que podrá activar un dispositivo que a su vez lo convertirá en lo que aparentemente es un dios. Y el resto solo está ahí porque así lo quiso la TVA, mijo. En serio, ¿qué está haciendo ahí Sandsman, Shocker? No tiene sentido. Comprendo quizá a Hammerhead y a Beetle porque son como tal mafiosos contratados para derrotar a Spider-Man, pero el resto está muy extraño que estén ahí. En el primer juego Octavius solo colabora con Carnage y Mysterio. El resto de tipos disfrazados estaban causando estragos por la ciudad y debíamos detenerlos como un día cualquiera en la vida del Hombre Araña. O también estaba Venom que contaba con su propia subtrama y conflicto con el héroe. Acá les dio flojera y nos quedamos incluso con personajes que solo aparecen en cinemáticas pero no hacen nada, como el caso de Beetle. Ok, el catálogo de villanos en realidad no está tan mal y algunos como Lizard realmente respetan lo que uno esperaría de un combate con el salvaje Dr. Connors. Pero hasta ahí. Tienen al pobre Spidey dando vueltas de aquí para allá buscando pistas de algo que no está seguro que es. Por otro lado tenemos a Electro que a mí siempre me ha parecido más un secuaz pero acá se las da de líder y no sé pero no puedo tomármelo en serio con el tono de voz que le pusieron. Es un poco chillón. Ahora que reflexiono sobre esto, toda la trama está en una delgada línea en la que intentan que sean serios pero parece una parodia de los personajes. Hay secciones que te generan risas involuntarias. En el juego anterior se notaba que se empaparon de la mitología del cabeza de Red para construir a los personajes y toda la narrativa. Pero acá siento que quisieron emular un episodio random de la serie de los 60 con todo y el tono de aquella época, cosa que no sé ustedes pero envejeció bastante mal. Y quién sabe, quizá era la intención aunque me choco un poco sabiendo que se supone esta es la versión basada en la de la serie de los 90. Además, no sé ustedes pero me da la impresión de que no sabían cómo justificar cuando Spider-Man debía ir a ciertos lugares. Hay sitios que, más que parecer un laboratorio por ejemplo, da la impresión de una estación supersecreta de la CIA porque hay robot y seguridad con todo y bloqueos. ¡Siempre! O cómo olvidar cuando a Electro le echa una chispa a esas estatuas del museo y estas se levantan y te atacan. Lo único rescatable en este sentido es nuestro cabeza de Red lleno de carisma como siempre y sacando chistes que, sí, están bastante creativos. Lástima que la aparición de otros personajes tampoco es muy atractiva. Tenemos a Bestia en el primer nivel y no se siente tan orgánica la interacción como fue cuando te encuentras con Daredevil en el primer juego, por decirte alguno. Además de claros problemas en la continuidad, con el edificio Baxter en un sitio distinto al del título anterior, aunque, bueno, supongo que era cosa de un rediseño o algo por el estilo. Pero las carencias más grandes de Enter Electro recaen en su gameplay, mismo que recicla todo lo que ya habíamos visto. Y esto no está precisamente mal. El conflicto es que quizá entendería que las animaciones se reutilicen, es más, algunas son nuevas, pero no, el conflicto es que los niveles son realmente aburridos. No solo eso, el planteamiento de los mismos en la historia muchas veces es random. Retomando lo que les dije hace un momento, ¿vas a visitar al Dr. Connors? Bueno, debes atravesar una red de seguridad y androides estúpidamente complicada para llegar al laboratorio. Hay una reunión de villanos en el hangar, y aunque se supone que es una transacción rápida y discreta, tienen el lugar armado hasta los dientes. Y al final debemos frenar un avión, pues porque así lo quiso la TVA. O cuando hay que perseguir a un tren, o que la ciudad se llena de androides y defensas tecnológicas solo para ver distintos tipos de enemigos en el escenario, sin explicarte de dónde salieron, este tipo de cosas hacen más que evidente el cambio de estudio que sufrió esta secuela. Existe una enorme falta de inspiración en muchos de sus apartados. Quizá encontramos una mejora en el apartado gráfico que aprovechó mejor los detalles que se pueden incluir en el traje del arácnido, pero es todo. Se nota que no hubo mucho tiempo para desarrollar este título, pues la PlayStation 2 ya estaba generando terreno, y Activision tenía prioridad por desarrollar el juego de la primer cinta de Sam Raimi. Y en consecuencia, este se nota más pequeño. Sí, es un gran agregado, el tener por fin misiones a nivel de calle y la selección de villanos en conjunto suponen una gran amenaza para nuestro héroe, pero la suma de sus partes no terminan por convencer, especialmente si estas en lo individual no están trabajadas de buena forma. Quizá la parte más curiosa del videojuego es que tiene dos versiones, donde tras los eventos del 11S, la batalla final resultó afectada por un cambio en el diseño del escenario. Nada grave, pero provocó que algunos buscaran por todas partes una copia original de esta versión. Aunque todo parece indicar que no la distribuyeron, así que podría ser muy complicado. Por ahí hay un rumor de que hace muchos años se vendió una copia en Ebay, pero a saber si es cierto. De cualquier modo, es fácil obtenerla en internet. Esto cuando menos le otorga una curiosidad interesante al juego que podría aumentar su valor dentro de la historia arácnida. Al final, todos sabemos que Enter Electro se desarrolló a las prisas, con intenciones claras de aprovechar la popularidad del primer juego, buscando gastar poco en el proceso. No es que Vicarious Vision sea un mal desarrollador, es solo que para completar esta tarea en específico, el estudio se quedó muy corto con el resultado. La época dorada de Spider-Man de los videojuegos debe tener una oveja negra y para mí es esta secuela. Con los años se le dio reconocimiento como pieza nostálgica, aunque siempre terminó apacado por su antecesor. Podríamos considerar este como una de esas secuelas de Spidey que nunca terminaron de funcionar. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿tú qué opinas? El juego no es de mi agrado, pero estoy seguro de que habrá alguien en los comentarios que nos dirá cosas buenas de él, incluso más de las que yo podría. O peores, eso sería incluso más divertido. Y sí, mi gente, este juego tiene más de 20 años, hay que checar ya las ofertas de los bastones. Espero esta reflexión te gustara. Si fue así, déjame tu bello like para que YouTube lleve este video a más gente. También pueden dejarme propuestas para nuevos videos en los comentarios y así tenerlos en mente. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Gracias. Gracias.